¿Tiene dudas que el lunes 9 de marzo ya se convirtió en el lunes negro del presidente López Obrador? El día en que millones de mujeres hicieron visible su enojo por el gobierno agonizante de López Obrador. Día de repudio por la ineficacia del gobierno de López Obrador para enfrentar la epidemia de feminicidios. Y si dudan que fue un día de rechazo al presidente, vean este video. Y claro, las imágenes multitudinarias de la marcha del 8 de marzo. Y si a esto le sumamos la crisis global por el petróleo, por el coronavirus, por la caída del peso frente al dólar y la pelea comercial, bueno, pues tenemos la crisis perfecta. Sí, estamos ante el peor presidente de la historia de México. Piénselo, no se deje engañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!